Pisa, 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 cuarenta Quiero una mujer que no sea tan buena Te saqué a la cama, no hay santa piedra Te saqué a la cama, no hay santa piedra Yo quiero una mujer que no sea tan buena Que el baile es pegado, y es donde actúa Que el baile es rico, compadre, y es donde actúa Yo busco una mujer que no sea tan buena Que me marean la cama, no hay santa piedra Yo quiero una mujer que no sea tan buena Que no le importa, se arruinó por ella Yo quiero una mujer que no sea tan buena Que si me desato del viento, caí me dé una pedra Yo quiero una pedra con maravoscuro Yo quiero una pedra con maravoscuro Una mujer buena, va a ser la azul Una mamie hembra, va a ser la azul Yo quiero una mala, que me cante el rumbo Que yo salga y me entere, como vive el mundo Que yo salga y me entere, como vive el mundo Yo busco una mala, de esas que son buenas Que me marean la cama, y yo se cadena Yo quiero una mala, de esas que son buenas Que yo salga y me entere, como vive el mundo